Como quisiera saber si me sigues queriendo Como quisiera saber si me sigues amando Y llega lo nuevo de Marito Ponce y sus sentimientos Como quisiera saber si me sigues queriendo Como quisiera saber si me sigues amando Porque no te olvide, porque vives en mi Y en mi corazón siempre estarás tú Solo quisiera saber si aún te acuerdas de mi Porque vives en mi, no lo voy a negar Y hoy que te vi de la mano con él Lo que te quise decir, lo guardo para mí El agradecimiento a todas las FMS de Tucumán Para todos nuestros fanáticos, con sentimiento Como quisiera saber si me sigues queriendo Como quisiera saber si me sigues amando Porque no te olvide, porque vives en mi Y en mi corazón siempre estarás tú Solo quisiera saber si aún te acuerdas de mi Porque vives en mi, no lo voy a negar Y hoy que te vi de la mano con él Lo que te quise decir, lo guardo para mí Y hoy que te quise decir, lo guardo para mí Lo guardo para mí